Ya que Saúl Canelo Álvarez es muy celoso de su vida personal, pocas veces publica algo de su hija, así que cuando lo hace, las redes sociales simplemente se encienden. Y lo hicieron este fin de semana, cuando el Instagram de Despierta América publicó una foto que tituló Arroba Canelo y Almohadilla Canelita, su hija, refiriéndose a Emily Sinaman Álvarez, la princesa de nueve años de edad que es fruto de la relación del boxeador mexicano con la joven Karen Beltrán, según reportan medios de Jalisco, de donde es originario Saúl. Mientras algunos se sorprendieron con la noticia de que Canelo ya es padre, otros más llenaron de piropos a la niña. No sabía que ya era papá. ¿Qué padre? Pensé que era su hermana, fueron algunos de los comentarios. Mientras que alguien más se atrevió a opinar, que se dedique a cuidarla y no ande de conejo por ahí. Y muchos más se sorprendieron con el gran parecido entre padre e hija, igualitos, Dios, son igualitos, igualita a papá. Aunque el Canelo es conocido por ser un hombre con corazón de condominio, gracias a que cambia de novia a cada rato, desde que nació Emily Sinaman, ella es la única dueña de su amor. Aquí estaré siempre para ti mi princesa, escribió Saúl junto a un vídeo que publicó en julio pasado, en el que Emily le dedicó el tema Tu sangre en mi cuerpo, que cantan Pepe Aguilar y su hija. El vídeo es de la fiesta de primera comunión de la niña. ¡Qué bendición tan grande! ¡Qué niña tan cariñosa! Ni tus millones ni nada vale más que tu niña, fue uno de los comentarios en el vídeo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.